¡Hola! ¿Cómo están? Como pueden ver a lo lejos allá está Ambience, quien era conocida antes como Satoshi, fue como recuerdan si eres uno de los primeros suscriptores del canal te darás cuenta que ella era Satoshi, uno de los primeros cruceros que filmé durante el tiempo 2020 o 2021 cuando estábamos en pandemia, así que es un placer poder volverla a recibir después de tres años y bueno espero le guste todas las tomas nuevas que haga en su llegada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!